Señoras y señores, vamos a dar inicio Bienvenidos a todos Bienvenidos todos Palos hay bastantes, aquí está uno, mire Bienvenidos todos a este gran, bello acontecimiento que vamos a tener el día de hoy Va a ser un acontecimiento único Porque nunca lo hemos hecho, nunca con nosotros ha estado una persona de... Las piñetillas, usted venga primero y después venga Madeline Venga las dos, las dos cumpleañeras Busquenle garrote a ella, Ribi Garrote, mamá Ahí la vamos a dar la foto Aquí pongan de frente para mí Venga Madeline, así de frente para mí Ahí sale en negra, por acá, mejor Sí, pero ya vamos a dar vueltas ¿Voy para acá? Para acá Voltea la muñequita Acabe contactar de que... Eso, ahí está, ahí está De que Madeline está pequeñita el día de hoy También Carmen está pequeñita el día de hoy Y un día como hoy Hoy También son invitados Son invitados también Vaya entonces, vaya Vaya Madeline No, pero hay que ponerle la cosa en la cabeza No, 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 porque como no tenemos un lazo verdadero Va a ser así simbólico Va a ser simbólico Va a ser simbólico No, 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 no quieren trapo No, trapo no No, trapo no Bueno, 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 bueno Empieza señores, despertar, despertar Venga, 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 venga Muchachos y niños y grandes, chiquitos Vengan Uno A las dos Y a las tres Despacio, despacio Catorce le va a pegar porque está cumpliendo catorce años Cuando vayas de diez le pegas duro Nueve Diez Ya ahorita empezá ¡Duro! Es un hombre muy quedito ¡Duro! ¡No, hombre! ¡Ay, no, hombre! ¡Qué poquita! Vaya Carmen Lo suyo ¡Con las dos manos, Carmen! ¡Ahí va! ¡Eso! Y así de quedito Margarita, venimos Vaya Margarita Vaya Margarita Vaya Margarita Vaya Margarita Vaya Margarita Vaya Margarita Con la piñata Porque las cumpleañeras no pudieron porque están chiquitas ¡Eso! ¡Duro! ¡Duro! ¡Ah! Ahora vaya la otra niña Vaya, vamos a ver Está dura la piñata No, hombre Está que no es dulce Dale, pues Porque ya queremos dulce ¡Eso! ¡Ahí va! No, nada ¡Duro! No, está dura de un lado ¡Ah, pues no! ¡Ah, pues no! ¡Ah, pues no! Ahora, ahora vamos por la ingrid ¡Ah, la ingrid! ¡Ah, jaja! Toda Porque es que nadie la... ¡Duro! ¡No, hombre! ¡Pobrecita la muñeca! ¡Vaya! ¡No! ¡No! ¡Le estás dando con cólera! ¡Así no! ¡Vaya! ¡A ver con quién anda brava! ¡No! ¡Vaya! ¡Elisa! ¡Le toca a la lisa! ¡Le toca a la lisa por acá! ¡Y este volado no se le puede jugar! ¡No! ¡Lisa! ¡Venga para acá! No, porque es que es la maca No se puede por la maca ¡Agradezcan que no le hemos tapado los ojos! ¡Dele! ¡Vaya lisa! ¡No anda cólera! ¡No anda cólera! ¡No anda cólera! ¡Le haces suave! ¡Dele pues! ¡Ah! ¡No le dimos frijoles en la mañana! ¡Es que está dura! ¡Denle con ganas! ¡Para que la partamos! ¡Uy! ¡No, hombre! ¡Ah! ¡No, niña! ¡Ah! ¡Uy! ¡El palo! ¡Quebró el palo! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Otro palo! ¡Otro palo! ¡Otro palo! ¡Otro palo! ¡Riven! ¡Otro palo! ¡Otro palo de leña! ¡Otro palo! ¡Pues no! ¡Pues es lula! ¡No! ¡No! No va a ser que se les afloje badele, pues. ¡Garre lo duro! ¡Nos lo vayas a soltar! ¡Pues es el círculo! !No no, no! ¡Círculo not los que era el patas. ¡Pueblo! ¡Buen ¡C GSA dealt! ¡No! ¡Hejjeey! ¡ investigando, check! ¡360 ¡ damn, Leaders! ¡INTENDO POR phiaaaa! ¡iet wave- beach- balalita, va por edades dale Caterin dale Caterin ay, déjalo que quiere Dulce no hombre, mire, está enredándole el vestido ay, Dulce, Dulce este Ribin solo los agarra, ay no vaya, ya no, ya no, ya no llévele Carmen este, vaya Ribin arriba y le toca, vamos por edades, espérense vaya, vaya suave, suave ya no, ya no, ya lo vas partiendo le toca a Lalita ven Lalita cómo no, sí hombre, joder, a usted le falta es que van por edades dale ajá vamos a ver qué tal, este es un cumpleaños muy bonito de Madeline y Carmen sí, sientes allí vaya, vaya vaya le toca a la Eva, Mauri sí pues y cómo ha salido dura la muñeca dele pues ajá, ajá ahí está dele para que no hombre, que ha quedado dele dura ni un dulce ni un dulce lo vas a sacar dele no hombre va pasándole las manos agarremos vaya, ya estuvo ya estuvo ahora va la Mauri ahora va Mauri agarré uno agarré uno ajá después yo que la rompa que la rompa dele apúrese 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 no hombre no hombre uno, uno, uno calmado, calmado Mauri don no dele dele no hombre que se note que come frijoles Mauri dele duro ahí está ahí está no, pero no quiere con él ya, 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 ya ya, ya, ya no toque no le dice yo no le dice yo no le dice lo dulce, lo dulce dulce cuidado, lo dulce cuidado muchachos ahora voy yo cuidado muchachos usted demuestre que usted sí puede agarraba agarraba no me vaya así no, no, no se puede que sí no, es que está así entraba el dale, como que te debe de dinero pero no dos más, dos más dos más igual igual de la compañía original ¿qué? vaya que la que la retope la compañera compañera y ya vienen todos agárrense los pantalones porque vienen todos no, no vaya pues dale pues dale, dale, dale dale no, dale sin miedo, sin miedo dale dale, que no hay padros pequeños Mauri, pero esta va a dar con la jeta no, hombre esta recoged Katherine dulce yo ando recogiendo dale, dale, dale otro rápido ya tenemos ahí está eso con todo, con todo con todo, con todo es que no vaya, vaya, vaya no, ya uy, sin palitos salieron los volados no, no tiene o sí ahí está uy déjle, déjle muchacho déjle, déjle déjle rompala cárganle, cárganle quítense quítense cárganle 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 pero aquí Steven salió abusado ¿qué lo tenemos? Steven salió abusado ¿el qué? Steven él fue el que le dio el toque final ajá no hay se acabó se acabó vaya se acabó se acabó oye el que le agarre patadas no hombre uy, no así no no, no pobrecita la ruñón ahora empecemos con los otros las mesas hágamela para acá en medio porfa ay, sí usted ni tanada agarró mire yo agarró ay, miren recóganle ahí agárrenle ahí en medio tejémoslo tantito vaya, sí vaya bye